Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquimicadepastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta Así que pueden apoyar al canal y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica Comprando el libro de bioquímica de Pastor Tenemos la fructosa 6-fosfato La fructosa 6-fosfato va a ser parte también de la neoglucogénesis Y fíjate como nosotros podemos tener aquí a una enzima isomerasa ¿Qué clase sería la enzima isomerasa? Sería una clase 5 La isomerasa La glucosa 6-fosfato isomerasa Transformaría a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato Y ustedes dirán, bueno, gran vaina Lo que hizo fue cambiarle el nombre de una a otra Recuerda que esta es una aldoexosa Y esta es una cetoexosa Esta tiene un anillo de pirano Y esta tiene un anillo de furano Así que fue un arreglo intramolecular bien cabilla Para cambiar de este compuesto a este compuesto La glucosa 1-fosfato va a ser posible en la glucogénesis Y también va a actuar en la glucogénesis Pero inversamente Aquí, por ejemplo, la enzima fosfoglucomutasa Este que dice E de enzima S de sustrato P de producto Va a transformar a la glucosa 6-fosfato En glucosa 1-fosfato Glucogénesis y glucogénesis E de enzima fosfato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!